Estoy vestido con una jersey en el Hotel Agua Azul porque en conjunto con Fe de Industria Valdés recibiremos a 12 moteros provenientes de la ciudad de Caracas. Nosotros seremos los encargados de guiarlos por todo el municipio de Valdés arrancando desde el Hotel Agua Azul hasta Macuros. Y después de una calurosa bienvenida en el Hotel Agua Azul, de inmediato llevamos a los moteros Raton Rider a conocer una de las bondades que posee el municipio de Valdés, Playa Cocal. Definitivamente llegar a Wiria y no visitar Playa Cocal es como que nunca estuviste. Luego de un par de horas de disfrute del mar, playa y el paisaje que nos ofrece este maravilloso destino regresamos al Hotel Agua Azul. Donde los Raton Rider participaron en la elaboración de un delicioso sancocho de carne de res. Le preguntamos a uno de los moteros cómo estaba la sopa y esta fue su respuesta. Ok, aquí vemos, ¿a qué? Al lagartón. Al lagartón. Al ratón, al ratón, al ratón, juancho, haciendo la sopa de carne de res. Ya, pues, casi listo. Y ahora sí, ya lista la sopa. A comer, buen provecho. Acompáñenos a disfrutar de esta gran aventura con los moteros Raton Rider. Bacuro, allá vamos. Y ahora sí, ya listo. Para los Raton Riders ha sido una experiencia fabulosa estar por esta tierra maravillosa del Golfo de Paria, Macuro, Tierra de Gracia. Fede Industria Valdés y Agua Azul los invita a visitar de este maravilloso paraíso rodeado del Parque Nacional Península de Paria. ¡Suscríbete al canal!